Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga y mi pasión es leer, pero sobre todo compartirlo con ustedes. Me encantaría que cuando quisieran o pudieran, enriquecieran la lectura con sus comentarios. También les quiero pedir de favor que si no se han suscrito y les gusta, suscríbanse, por favor, denle a la campanita. Recuerden que en Facebook estoy como Alic, Alic Bonnils, y ahí estoy leyendo Amarse con los ojos abiertos. Bueno, ya lo terminé, vamos a empezar otro libro. Y en mi página de Ser Humano estoy leyendo Paulo Coelho, el alquimista. De hecho, ahorita estamos viendo cómo habla el corazón. Me encanta ese libro. Ya lo había leído, pero ahora que lo estoy leyendo es como si fuera con ojos nuevos. Y aquí recuerden que estamos leyendo a Walter Rizzo. Estamos leyendo pensar bien, sentirse bien. Fíjense que, déjenme comentarles antes de que continúe, que ayer que grabé el video, la verdad me cuesta trabajo identificar dónde está la cámara. Cuando está en vertical, no tengo problema. Pero cuando está en horizontal, no tengo que ver hacia dónde estoy yo, sino hacia la cámara. Y es como si estuviera viendo hacia otro lado. Y entonces ayer que hice el video, se habrán dado cuenta en el anterior que nunca volteé a ver a la cámara. Porque yo juraba que estaba viendo la cámara, pero el teléfono estaba al revés. Bueno, quiero que sepan qué fue eso. Espero que hoy sí esté viendo a la cámara. Bueno, recuerden que ayer vimos lo que fueron las preguntas importantes, que es para podernos autoobservar. Esas son las preguntas que nos hicimos. Si no lo han visto, por favor, véanlo. Son preguntas, son cinco preguntas que nos ayudan a identificar y aprender a autoobservarnos para que se nos vaya haciendo hábito. Hoy vamos a ver el número, ahorita les digo, el número cuatro, atacar las distorsiones. Si has sido capaz de llegar aquí y superar el apartado anterior, es el momento de enfrentar las distorsiones responsables de tu malestar. Atacar y calibrar los sesgos atencionales. Para vencer los sesgos, hay que equilibrar la información que procesamos. Por ejemplo, si descubres que tienes un sesgo atencional, debes tratar de analizar las situaciones de manera total, sin dejar por fuera los datos que no te gustan o no te convienen. Si no lo haces, tus conclusiones estarán equivocadas. De no ser así, terminarás viendo solamente lo que quieres ver y no lo que es. Entonces, cada vez que concentres tu atención en algún evento que confirme tus creencias deliberadamente, intenta abarcar todo el conjunto de hechos. Por ejemplo, si percibes que en una reunión alguien te mira de manera despectiva, no te apresures en tus conclusiones. Puedes intentar dos estrategias. 1. Tómate un tiempo para razonar de manera consciente y observa si el sujeto en cuestión vuelve a mirarte despectivamente. Es posible que la supuesta señal de rechazo no se repita o no sea para ti. 2. Presta atención a cómo se relaciona ese individuo con los demás, es decir, si es antipático o amable con todo su entorno. 3. Necesitas saber si las miradas que te dirige son en consecuencia de su manera de ser o si por el contrario el problema es realmente contigo. 4. La clave es balancear la información y ver todo lo que te conviene y lo que no te conviene, lo que te gusta y lo que te disgusta. 5. Atacar y calibrar los sesgos de memoria. A veces la memoria nos impide ver las cosas como son. 6. Muchas de nuestras decisiones las tomamos como lo primero que recordamos, así la realidad muestre otra cosa. 7. Para rescatar los elementos más objetivos de tu pasado, puedes utilizar dos métodos, el enfriamiento y la autoobservación hacia atrás. 8. El enfriamiento consiste en no dejarte llevar impulsivamente por el primer material que te llegue a la mente. 9. Por ejemplo, si a un amigo le roban el automóvil en determinada zona de la ciudad, es probable que ese hecho afecte mi determinación de no transitar por el lugar donde sucedió el incidente. 9. Si alguien me invita posteriormente a pasear por esa supuesta zona insegura, posiblemente me niegue porque vendrá a mi memoria el recuerdo cargado de emoción negativa de lo que ocurrió a mi amigo. 10. Mi decisión estará sesgada por el último... 10. Ay, perdón. Perdón, perdón. 11. Ay, ay, ay. Ay, este escalofrío me dio. 11. Perdón, ¿en qué íbamos? 11. Si alguien me invita a pasear posteriormente por esa supuesta zona insegura, posiblemente me niegue porque vendrá a mi memoria el recuerdo cargado de emoción negativa de lo que le ocurrió a mi amigo. 12. Mi decisión estará sesgada por el último acontecimiento recordado. Así me demuestren con datos estadísticos que el sitio que considero peligroso en realidad es seguro le creeré más a mi memoria. 13. Es saludable hacer un alto y quedarse unos instantes en la incertidumbre y aceptar la información contradictoria, cabeza fría y dudar de la intuición. 14. Enfriar el sistema. De una anécdota no puede inferirse una ley general, tal como vimos en la segunda parte del libro. 15. ¿Se acuerdan que en una parte vimos que muchas veces generalizamos y decimos, no, esta vez asaltaron por allá a Luis, ya no hay que ir por ahí porque ahí siempre asaltan cuando realmente fue una de malas. 15. Muchas veces generalizamos, entonces le hacemos más caso a la memoria que a las estadísticas. 16. La autoobservación hacia atrás es recordar tanto los eventos negativos como los positivos almacenados en la memoria. 17. Obviamente es mucho más difícil que cualquier otra observación porque la información que tienes guardada sufre alteraciones con el tiempo. 18. Así que vale la pena hacer un esfuerzo. Entonces, cada vez que recuerdes un evento negativo que alimente un esquema mal adaptativo, obligate a abocar un recuerdo positivo que lo compense. 19. Puedes dividir una hoja en dos. A la izquierda anotas los malos recuerdos e inmediatamente después procuras recordar algún evento positivo que lo equilibre. 20. Por ejemplo, si te viene a la cabeza el recuerdo de alguien que te ha despreciado o no te quiere, detén el pensamiento de manera enérgica. 20. Stop. Y de inmediato trata de recuperar de tu memoria a alguna persona que te haya querido mucho. 21. Si no encuentras a nadie, vuelve a intentarlo. Es prácticamente imposible que nadie te haya querido jamás. Muy interesante. Esa estrategia ya la habíamos visto y ahorita la estamos reforzando. 22. Muchas veces cuando tenemos rechazo y pensamos que una persona nos rechaza, pensamos que nadie nos quiere y se nos olvida que realmente hay personas que nos quieren. Por eso es que dice que no nos dejemos llevar por los sesgos de memoria, que hagamos la lista de las personas que nos quieren, por decirlo, y de las que no nos quieren, de los pros y de los contras, pero no tomar una decisión así. 23. Dice, recuerda que no se trata de construir consolaciones idealistas e ingenuas, porque sería otra forma de autoengaño, sino de crear la costumbre de andar por el camino del medio. 24. Yo digo, es decir, por el equilibrio. 25. Atacar y calibrar los sesgos perceptuales. Existen al menos dos formas de que nuestras percepciones de los hechos sean más exactas, verificación y explicaciones alternativas. Una de las razones más frecuentes que nos llevan a realizar interpretaciones erróneas es el apresuramiento o el uso indiscriminado de la intuición emocional. 26. Si bien la emoción es importante para la vida, no debemos exagerar su uso ni beatificarla. 27. La inteligencia racional es tan importante como la inteligencia emocional. 28. Aunque el posmodernismo ha intentado hundir la razón y devaluarla, pienso que cualquiera de los dos extremos es nocivo. 29. Totalmente de acuerdo. Siempre recuerden que todo un exceso no es muy bueno que digamos. 29. Dice, cualquiera de los extremos es nocivo. 30. Es tan peligroso. 30. Cant llevado al extremo. 31. La lógica del deber por encima del amor. 31. Como la nueva era llevada al extremo. 31. Superstición e irracionalidad sin control. 31. Como lo vemos últimamente, ¿verdad? 32. Últimamente vemos muchísimo que todos se van a los extremos. 32. O sea, ya han nacido cosas diferentes que nos quedamos sorprendidísimos porque se van a los extremos y no se logra un equilibrio. 32. La verificación es importante porque te obliga a repensar las cosas. 33. Antes de llegar a una conclusión definitiva sobre algún tema significativo para ti o para el otro, 34. Vuelve atrás y verifica la premisa de la cual partiste. 34. Revisa y repasa. 35. Cuanto más practiques la exploración verificativa, más automático se volverá el procedimiento. 35. Llegará un momento en que lo hagas casi sin darte cuenta. 36. A excepción de los casos límite, en los que no es conveniente pensar demasiado. 37. Si camino por una calle oscura y veo a alguien que me aparece sospechoso, es mejor correr y luego preguntar o verificar. 38. Eso es cierto. 39. En la vida cotidiana, la mayoría de las decisiones que tomamos permiten la revisión y el paso mental antes de actuar. 39. Las explicaciones alternativas te permiten abrir la mente a otras opciones y las posibilidades. 40. Supongamos que no creo en mis capacidades. Me va mal en un examen de la universidad. 40. Podría interpretar este hecho de dos maneras. 41. A. De manera confirmatoria con el esquema negativo de incompetencia. 41. Esto comprueba que soy incapaz. 42. O B. Buscando otras explicaciones alternativas más benévolas y menos autodestructivas. 43. El examen estuvo difícil o no estudié lo suficiente. 44. En otro ejemplo, si estoy esperando una llamada de alguien que me interesa y no llama, podría interpretar la cuestión A. Negativamente. No le intereso para nada. 44. B. Positivamente. Es posible que haya tenido algún problema que le impidió hacer la llamada. 45. Antes de llegar a esta conclusión definitiva, sería mejor esperar un tiempo prudencial y tratar de verificar si tuvo algún contratiempo o si realmente no quiso llamarme. 46. Una percepción adecuada requiere paciencia. 47. Es decir, no nos apresuremos. No nos apresuremos y no la llevemos contra nosotros. 48. Porque por lo regular si decimos, ay, es que no sirvo para nada. 49. Es que estoy muy fea. 49. Es que nadie me quiere. 49. Y nos tiramos al piso. A ver si alguien nos levanta, ¿no? 49. Dice, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que la realidad pone a tambalear la más sólida de nuestras creencias? 49. ¿Cuántas certezas se han visto derrumbadas en un instante ante una evidencia contundente o una explicación alternativa más lógica y racional que ni siquiera habíamos imaginado? 49. Una percepción realista siempre se atiene a la duda razonable. 50. Es decir, no nos vamos a ninguno de los extremos. 50. Tratamos de que todo esté equilibrado. 51. Atacar las profecías autorrealizadas. 51. Muy bien. Eso lo vamos a ver mañana porque está un poco larguito. 51. Nos vamos a quedar ahí porque de hecho ya estuvo un poco larguito esto y sé que últimamente ya no tenemos la paciencia para ver un video completo. 51. Lo sé, lo sé. A mí también me pasa. Así que nos quedamos aquí. 51. Entonces, ¿qué vemos de aquí? 51. Finalmente, lo que Walter Rizzo nos lo dice aquí, tenemos que llegar al equilibrio. 51. No tenemos que hablar a tontas y locas. No tenemos que tomárnoslo todo personal. 51. Eso me recuerda el libro de los cuatro acuerdos. Luego se los voy a leer. 51. Pero no tenemos que tomarlo todo personal y razonarlo. No generalizar. El generalizar nos genera mucha distorsión. 51. Esa es la palabra. Nos genera distorsión de pensamiento. 52. El generalizar. Cuando nosotros generalizamos, estamos hablando por todo y por todos. 52. Cuando realmente no es así. Cuando solamente una vez. 53. Ay, es que a ti siempre se te caen las cosas. 53. No siempre. A veces se me caen. Pero una o dos veces. Pero la mayoría de las veces no se me caen. 54. Entonces, tratamos de generalizar siempre. 54. Y cuando generalizamos, caemos en el error de la distorsión. 54. Y lo peor de todo es que luego no la creemos. Y decimos, sí, mejor yo ya no lo agarro. Porque a mí siempre se me caen. 54. Sí. O sea, fíjense qué importante es eso. Llegar a un equilibrio. 55. Llegar a un equilibrio y no permitir que la percepción, que los sesgos de memoria, que los sesgos de percepción nos apabullen, nos hagan chiquitos. 55. Bueno, pues espero que les haya gustado. Pero principalmente, pues que hayamos aprendido. 55. Porque recuerden que estos libros de desarrollo humano nos ayudan a expandir la mente. 55. Nos ayudan a ser cada día mejores seres humanos. 55. Porque cuando nosotros mejoramos a nuestra persona, indudablemente nos convertimos en mejores seres humanos. 55. E indudablemente jalamos a más personas. 55. Bueno, pues ojalá y se animen y hagan algún comentario y enriquezcan la lectura. 55. Ya saben que a mí se me pasan luego muchas cosas y estaría padre que enriquecieran la lectura. 55. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. 55. Que tengan bonita noche. 55. No se les olvide compartir el video si les gustó. 55. Y sobre todo, no se les olvide regálenme un like, por favor. 55. Gracias. 55. Chao. 55. No se les olvide.